Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos, pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 25 de septiembre. Hoy ofrecemos la Santa Misa por todas las familias. Si quieres que pida por la tuya, escriban sus nombres en los comentarios. Ahora sí, vamos a ponernos en la presencia amorosa de Papá Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino. Se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, vamos a cantar alegremente, alabemos al Señor que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos alabemos al Señor que viene a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos alabemos al Señor que viene a salvarnos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y todo poder para siempre. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrcura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feligreses digitales, hoy es un día muy bendecido, porque vamos a ir a la santa misa. No se te olvide, yo celebré la misa con ustedes a las cinco de la mañana. Acompáñame, por favor, y escuchemos misa juntos. Ahora sí, vamos a por comenzar. En la primera lectura, Dios dice, No se confíe en ustedes. Los que tienen la vida resuelta, no se confíen. Los que se acuestan en sus sillones a ver la televisión, a ver pasar el tiempo, no se confíen. Ustedes que tienen grandes banquetes, que comen cosas exquisitas y beben vinos costosos, pero que no se preocupan por la desgracia de sus hermanos y hermanas. Querido Feligres digital, hoy el Señor nos recuerda que somos una comunidad. Iglesia significa comunidad. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no podemos vivir como islas, pensando que con que nosotros y nuestras familias estemos bien, todo es suficiente. Tenemos que esforzarnos por ayudar a los demás, porque bien lo dice el Señor. Hay de ustedes que viven desconfiadamente, sin preocuparse de que hay personas que sufren a un lado de nosotros. Querido hermano y hermana, ojalá y en este domingo, tú te preguntes quién necesita de mi ayuda, o si vas a tener una gran comida, un gran banquete. Invita a alguien que sepas que estás solito, invita a alguien que sepa que nadie quiere, invítale, comparte, atrévete a crear comunidad. Y la segunda lectura nos dice, luchen el combate de la fe. Querido hermano y hermana, tú sabes que aquellas personas que tienen fe, no tan fácilmente, tienen tranquilidad y paz, porque siempre hay personas que nos están criticando, personas para los cuales somos incómodos, personas a las cuales no les cae bien que estemos cerca o dentro de la iglesia. Hoy quiero decirte, no te desanimes y sigue luchando el noble combate de la fe. Yo sé que es difícil servir al Señor, muchos nos van a criticar, no vamos a estar a gusto con nadie, pero acuérdate, lo más importante, es lograr vencer el pecado en nuestra vida, todas las cosas que no nos dejen ir al cielo. Si continuamos en este combate espiritual de la fe, estoy seguro que al paraíso hemos de llegar. Si tú también quieres continuar en este combate de la fe y al paraíso quieres llegar, regálame por favor un me gusta en los comentarios. ¡Jaleluya! Y pasando al santo evangelio, que por cierto nos interpela a ayudar a los demás, se nos dice que había un rico, ni siquiera se dice su nombre, porque ese rico podemos ser tú y yo. Se nos dice que ese rico tenía grandes banquetes, pero afuera de su casa estaba un hombre pobre llamado Lázaro. Fíjate, él sí tiene nombre. Nuestro Señor piensa diferente. Usualmente todos conocemos el nombre de la persona más rica de México, de Estados Unidos, de Colombia, del Perú o del mundo. Sabemos quiénes son los más importantes, sabemos quiénes son los más famosos, pero no conocemos el nombre de los más pobres. Más sin embargo para nuestro Señor, a él no le interesa el nombre de los ricos, sino el nombre de los más pobres. Primeramente, ojalá tú y yo nos esforcemos por conocer el nombre y a las personas que viven en situación difícil cerca de nosotros, no solamente pasemos y demos una sonrisa o les ayudemos, sino detengámonos a platicar un ratito cómo están, cómo se llaman, cuál es su vida, cuál es su situación. Porque si quieres ser como Jesús, debes conocer el nombre de los pobres. Y pasando más adelante en este mismo evangelio, se nos dice que Lázaro se fue al cielo a recibir la recompensa. En cambio el rico se fue al lugar del castigo. ¿Pero por qué pasa esto? No tanto porque todos los ricos se vayan a ir al lugar del castigo, sino específicamente porque este rico se negó a compartir. Nunca le dio un taco, una arepa, una pupusa a este pobre. Nunca le dio nada. El pobre Lázaro comía de lo que caía de la mesa. Por eso se fue al lugar del castigo, porque no supo compartir, porque no supo ayudar. En cambio Lázaro, que era un hombre de fe, supo ser paciente y Dios lo recompensó. Querido hermano y hermana, yo te vuelvo a preguntar, ¿a dónde quieres irte? ¿Al cielo o al lugar del castigo? Si quieres irte al cielo, atrevámonos a compartir, atrevámonos a dar un poquito de las bendiciones que Dios nos regala. Y en este domingo tenemos la oportunidad, porque tenemos un día más de vida. ¡Aleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Aleluya! La bendición de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos. Amén. Amén.